¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Mia y espero que se encuentren muy, muy bien el día de hoy y sean bienvenidos a otro video más de Torre Traidora con Zuli. ¡Holi, Zuli! ¡Holi! ¡Qué milagro que viene por acá! ¡No puedo, pues! ¡Es que no sé! ¿Gusta tomar una tacita de café? Vente, Zuli, vamos subiendo a la Torre Traidora. Quiero café, café, café. ¿Hay café arriba? Hay café arriba, sí. Hasta arriba hay café para despertar. Es que casi, casi nos acabamos de despertar, ¿eh, chicos? Sí, sí. No sé a qué me estoy enfrentando. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, te caíste! Sí. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Ya ahorita ya vamos a entrar en papel. Y bueno, chicos, recuerden que se pueden suscribir al canal si les gusta el contenido y también pasar por el canal de Zuli, que va a estar aquí abajito en la descripción. Igual se pueden convertir en miembros del canal, haciendo... ¡Ay, me morí por estar hablando! Bueno, se pueden convertir en miembros del canal, picándole al botoncito azul que dice unirse y checar las ventajas. Y unirse si quieren, lo siento. Es que dormí tan pocas horas que no coordino mis movimientos con mi hablar. Sí, sí, confirmamos. Y también... ¿Cuál va a cambiar? Ni me estoy fijando cuál va a cambiar. ¿La morada? Sí, ya cambió, creo. Sí, ya cambió. Así es modificada. ¡Oh, Dios mío! Yo me arriesgué mucho porque Zuli es una pro de las torres, entonces puede que me dejen vergüenza. No, ya no tanto. No, sí. ¡Uy! ¡Uy! ¿Y ahora qué hago? ¡Ah, vale! ¡Ay, ay, ay! Bueno, esta tiene menos niveles que el Tower original, así que yo creo que sí podremos... ¡Ah, sí! Ya ni siquiera sé qué estaba diciendo. ¡Ay, esto se mueve! ¡Ay, Dios mío! Eh, estaba diciendo que viva el rosa, escuché yo. ¡Woo! ¡Poder rosa! ¡Sí, que viva! ¡Sí! Ahorita el poder rosa está unido, jamás será vencido. ¡Ay, Dios mío! Exacto, exacto. ¡Ay, Dios mío! Como debe de ser. ¡Sí! ¡Ah, sí! Estaba diciendo que si quieren ser canales de miembros, se pueden unir al... ¡Ah, no! ¡Miembros del canal! Ok, si quieren ser canales de miembros. ¡Yo, Dure, dale con... ¡Ay, no! ¡Ya esta me caí! Dure, dale yo con los canales de miembros. No, miembros del canal, este, bueno, ya saben lo que tienen que hacer, chicos. Ahí hay ventajas en el botoncito azul, suscribirse, activar la campanita, suscribirse a Zully y todas las cosas sensuales de este mundo que los harán más guapos. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Como de que no! ¡Para aquí! ¡Acá, perfecto! ¡Claro! ¿Dónde estás, mía? Aquí en el lila morado. Ya no quiero decir colores porque luego me dicen, no, mía, ese color no es ese. ¿Lila? ¿Es como lila? El, sí. El lila es lila. ¿Es lavanda? Estoy en el lila. No hay rosa en este, ¿verdad? No, no hay rosa. Qué mal, por eso me está yendo así. Pero ya, voy a defender mi honor, creo que voy a la mitad. Ah, no, no voy a la mitad, pero casi a la mitad. Tranquila, ahorita que cambia habrá un rosa, yo lo sé. Ay, sí, por favor. Ok, va a cambiar el azul, estoy a salvo. Es que luego yo ni me fijo cuál es el que va a cambiar y ya cuando vi, ya me morí. Sí, sí, me ha pasado, me ha pasado. Así como que vas feliz por la vida. Y de repente caes en el abismo, en un sufrimiento horrible. Ay, Dios mío, aquí hay un racho láser. Vuela, vuela. Aguas con el racho láser, vi a alguien volar. Oh, Dios mío. Vuela, vuela. Que caen pedacitos. Dios mío, no, no quiero caer en pedacitos. Eso no es. No, no, no. Ay, ay, ay. No, 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 no lo hagas. Ya voy en el azul, ya voy en el azul. Ay, creo que lo puedo lograr. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Ay, ay. Tengo nervios. Sí, sí, lo vemos todos, pero tú puedes, tú puedes. Ay, ya llegaste. Son facilitas. Ay, ya llegaste. Qué bonito. No, no fue láser, no. No, no fue láser, no. Después de mi nariz se me caí después. Yo también. Yo también. Iba a caer a punto de no caer en un rayo láser, pero aún así caí. Ok. No, ¿por qué? ¿Por qué? Llegaron muy rápido, chicos. Llegaron muy rápido. Por favor, respeten mi nubeza. Ay. Sí, yo no me di cuenta cuando llegaron. Ay, vi tu cadáver. Ah, no, es el cadáver de otra. Es que tiene así con la misma carita. Ah, mi carita, oye. No, es que, ¿sabes qué? Los rayos lásers de aquí a veces son muy claritos y ni siquiera te das cuenta de que son lásers porque no brillan tanto. Así que. Sí. Ay, ¿por qué? Siempre cambian en donde yo estoy. Sí, ¿eh? Sí, me he fijado en eso. Siempre, siempre, siempre te toca que cambien cuando estás a medio nivel. No. Bueno, no puedo superar el anaranjado. Cuando ya iba casi, casi, me faltaban dos nivelitos para llegar y valí, 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 valí. Vamos a ver. Ponte en zona segura, ¿eh? Ok, voy a poner en zona segura. Ah, oh, es cierto, es verdad, es verdad. Yo toco dos. Bueno, no sé, no sé cuál es la zona segura. Cuando terminas un nivel, la plataformita esa. Ah, ¿en serio? Porque yo no lo sabía. Ok, no sé si llegué. Oh, sí, sí llegué. Genial. No sabía eso. Gracias. De nadie. No sabía eso. ¿Me hubiera librado de tantas muertes? Bueno, no de tantas, pero sí. Sí, cuando va a cambiar, esas son las zonas seguras. Ok. Muy bien, ahora lo sé. Ahora creo que ya puedo sobrevivir algún día. Ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No te vayas a caer, ¿eh? No, por favor. Ya sería demasiado. Sí, sí, este nivel azul está muy complicado. ¿El azul en donde yo estoy o el azul en donde tú estás? El azul en donde yo estoy, el del inicio. Oh, Dios mío. Bueno, creo que me lo perdí, ¿eh? Porque ya voy un poco más arriba. Espero no caer. Por favor. No, no, no. Por favor, no quiero caerme. Oh, mira. Hay un trono. Oh, sí. Un trono. ¿Ese? Un trono. Ay, qué bonito. Pero es azul. Si fuera rosa, nos sentaríamos ahí. Sí, nos sentaríamos ahí juntas. En el trono. Sí, sí, sí. De ese trono azul y en otro trono. No, es cierto. ¡Ah! Mira, se me borran. Ay, Dios mío. Ay, Soli, mira, voy en el morado este y no me quiero morir. Va a cambiar, ¿eh? Estoy a punto de llegar a la zona, a la zona, a la zona. Sí. Sí. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Vamos, vamos. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Por favor. Ah, no. Quedan 39 segundos. Yo creo que todavía puedo llegar. Lía. Lía. Bueno, al menos podré llegar en un nivel respetable. Una vez. Llegué una vez a la torre. Jay, me siento realizada. Jay, ya tengo todo en la vida. Ya, no necesito nada más. Llegué al final de una torre. Nada más una vez, pero no importa. Ok. ¡Woo! ¡Jay, por fin! ¿Cómo pasaste este nivel azul? ¿Cuál? ¿El del primero? No, el segundo. El segundo. ¡Ah! Ya vi cómo lo pasa la compi, a ver. ¿El de las bolitas? Sí, hay una llave. ¿Qué es esta llave? Ah, no, entonces ese no me tocó. ¿La agarré? ¡Oh! ¿Una llave? Sí, en el nivel azul que gira mucho. No. Creo que... No, creo que... Sí me tocó. ¿El que tiene rayo láser? No. Oh, Dios mío. Es una plataforma giratoria, pero gira... ¿Cómo no tienes una idea? O sea... Gira demasiado. A ver si ahorita lo alcanzo a ver. Sí, porque había una llave ahí. No sé de qué era. Dios. A ver, ok. Ah, sí, este azul está medio traicionero, pero ya llegué al trono. ¿Viste el trono oficioso? Sí. Ya vi el trono precioso, hermoso, divino de la vida. Ay, creo que ya me vas a llegar otra vez. ¡Uli, eres bien pro! Ya llegué, pero estoy esperando a ver si ves ese azul, porque te juro que veo una llave ahí. Ok, ahorita me fijo, ahorita me fijo, si es que no muero. A ver, este... Ah, este... ¡Oh, es verdad! Porque hay una llave. La quiero, la quiero. ¡Ay, no la pude agarrar! Se cayó. Sí podemos, sí podemos. Sí, sí podemos. Sí podemos. Bueno, tú ya vas a llegar como... Ya has llegado todas, ¿no? Casi. Sí, casi todas, pero no todas, no todas. Casi todas. Bueno, pero esto es algo. Esto es algo mucho. Mucho, mucho. Estoy viendo a ver si por ahí hay alguna otra llave. ¿Quién sabe si nada más haya sido en ese nivel o si sean todos? Ay, Dios, esto cómo se ha pasado. Es que es la primera vez que veo esa llave. Es la llave de tu corazón. Te la tienes que dar a alguien que pueda abrirte. Tu corazón. Va a ser tuya, mía. ¡Ay, qué linda! Gracias. Guárdala para mí. Sí, sí. A ver, voy a pasar las pelotas. Pero la guardé tan bien que ya no sé dónde está. ¡Ay, Dios! ¿Y este tache es un rayo láser? ¿Nunca voy a pasar? Me hubiera ido del otro lado. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Ok, me voy del lado difícil. Me voy del lado difícil. A ver, acá. 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 Tengo que caer de este lado. Acá, acá. La, 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 la. Es que en sí no están tan difíciles, pero yo creo que nos sugestionamos de que pueden cambiar, nos pueden traicionar o no sé. Yo creo que sí, ¿eh? Bueno, sí hay niveles difíciles. Ah, pero la mayoría de veces son más fáciles que difíciles. Bueno, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Voy en los palitos de madera. Parecen palitos de madera. Como tronquitos. Como... Ah, en el café. Sí. Ay, no, yo voy. Vale, yo voy. Ok, voy. No, no, no. Son la segura, dice Zully. Ay, son la segura. No, 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 no. Corra, Zully. Ay, sí puede, ya te vi. No, 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 no. Corra, Zully. No. Corra, Zully. No. No, no. No. Un poquito más a la derecha me hubiera quedado ahí. Arriba. Sí. Ay, Zully. Estábamos a punto de ir juntitas. Sí. Oh, no. Oh, no. Pues, ni modo. Ahorita te alcanzo, no te preocupes. Sí, yo sé que sí. Sí, yo sé que sí. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Oye, estoy nerviosa porque estos rachos... ¡No! ¡Sí, Ana! Vale, aquí perfecto. A ver, espero que esta esté más sencilla. Por favor. Respeta en mi novedad, mi hermoso cuerpo. ¡Ay! Ay, ay, ay. ¿Dónde vas, Zully? ¿Dónde vas? Cuéntanos, cuéntanos. Estoy hasta abajo. ¿Por qué? Por tramposa. Oh, Dios. Sí, sí, sí. Lo admito, lo sé. Ya no haré trampas nunca más. No, pero a veces no pueden ser trampas. A veces pueden ser métodos que tú viste que funcionaban y pues funcionaron. ¿Atajos? Atajos, claro, claro. Claro. Trampas no, atajos. Ajá, ya vi. Esta es como un relojito. Vale, aquí. Ok, voy en el reloj. ¿En el amarillo? Ajá. En el amarillo reloj. Vale, estoy aquí. Voy a dar la vuelta. Ah, creo que ya sé que tengo que hacer. Alice. Está feo este. Ay, ay, ay. ¡Ah! ¡No! Creo que te vi morir. Es que lo salté. Dios, Dios, Dios. Yo te había alcanzado. Ay, buen día. No sé si pueda llegar al azul porque ya va a cambiar y no sé si fue mucho riesgo de ponerme aquí y aventarme. Pero bueno, me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar. Ok, acá. Ok, acá. Ok, acá. Ok, acá. ¡Ay, sí llegué! ¡Qué bueno! ¡Sí! ¡Ay, lo de chico! Pero al azul. Pero al final del azul. Solamente al final del azul. Así, ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Bien, Rosita. Ay, no. ¿Sí? ¿No? Sí. Sí. A ver. Ok. Ya, ya estoy cerca del final. Si no paso este es que ya, o sea... No puedo. No vayan a tocar. No vayan a tocar la puerta porque me da el mimiski y me pongo nerviosa. No, 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 no. Ay, ¿esto me mata o no? No lo sé, pero... Ay, por si las dudas. ¡Sí! Por fin, llegué una segunda vez. ¿Cómo vas, Zuli? ¿Cómo vas? En el reloj amarillo. Pero es que cambió el... El azul. Y a la hora de saltar en los plataformas... No llegó. Es que me choco mi cabeza y le hago azul y me doy en la cabeza. Ay, ya me morí. Te vi... Pues bueno, Zuli, yo creo que ya fue demasiado sufrimiento para mi ser en este momento. Así que, ¿qué te parece si dejamos el video de hoy hasta aquí por ahora? Y le continuamos después porque queremos verte aquí más seguido. ¿Cómo ves? Sí, 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 me parece bien. Así que, bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. En verdad, esperamos que les haya gustado muchísimo y que se hayan divertido. Nos vemos en el siguiente. No se les olvide dejarnos aquí abajito todos sus comentarios y pasar por el canal de Zuli. Ya saben que los queremos un montón de montones. Y ahora sí, nos veremos hasta la próxima. Bye. ¡Adiós!